Hola amigos, sean bienvenidos a Daniel Lego una vez más y esta vez con otro custom, esta vez tenemos a Caballero Negro de los Eternos, así que comencemos. Y pues bueno, este custom está basado en ese personaje que podemos ver en algunos trailers y también en fotos del set de grabación de esta nueva película que va a salir de este nuevo personaje. Así que comenzando con este cabello que lo tiene la minifigura de Bruce Wayne, este rostro que después de investigar me di cuenta que viene en sets, creo que es de Indiana Jones, le puse esta bufanda que lo tiene una minifigura de Harry Potter y tanto el torso como los pantalones la minifigura de Owen de Jurassic World. Y bueno, este custom realmente está algo sencillo ya que en los trailers podemos ver que tiene ese traje de civil, aún no tiene ese traje de superhéroe que utiliza realmente, pero bueno, me ha gustado mucho, creo que sí se parece mucho a como podemos verlo. Y bueno, espero que les haya gustado, que lo compartan con sus amigos y nos vemos hasta la próxima.